Todos los días aprende algo más y el que cree que lo sabe todo se confunde, porque siempre tenemos algo para aprender. ¿Hacen una autocrítica de su primer año de gestión? Por supuesto, nosotros todos siempre nos sentamos con los ministros, vemos qué es lo que a nuestro entender debiera haberse hecho mejor o podría hacerse mejor, pero no necesitamos, nuevamente le vuelvo a decir, el año de gestión, lo hacemos diariamente. Diariamente vamos enderezando el camino cuando creemos que algo no está como corresponde. Forma parte de la gestión. Los servicios públicos no sé si son los más críticos, yo creo que con el tema de las lluvias tenemos otros problemas, como que se nos bloquean algunos caminos, como que la gente está aislada, situación para la cual estamos trabajando. En cuanto a los servicios públicos que usted dice, creo que nosotros tenemos dos obras emblemáticas en servicios públicos, uno en la línea San Martín Divisadero, que cualquiera que vaya por esa zona puede ver que ya se están levantando los postes, que ya se está empezando a hacer el tendido. Esa obra va a descomprimir muchísimo la situación energética de la provincia y nosotros pensamos que en febrero o marzo va a estar inaugurado el funcionamiento. Estamos buscando el financiamiento para hacer el otro tramo, que es Divisadero-Valleviejo con la estación transformadora. Esa es una obra cara. Pero bueno, estamos haciendo todas las gestiones para poder hacerla junto con la Nación. Y el tema del gas, que es el luz chumbicha de 10 kilómetros, también nosotros a lo sumo en dos o tres meses tenemos que tener ya la posibilidad de habilitar por lo menos 3.000 bocas más de gas para usuarios de capital. El tema del agua se está trabajando. El agua de capital tiene mucho que ver. Usted sabe que nosotros tenemos más agua por perforación que agua subterránea en la capital. Entonces, muchas veces, y aunque la gestión es una sola, no es ni siquiera que sean grandes cortes. El pequeño microcorte dificulta el bombeo de los pozos y hasta que los vuelven a poner en actividad pasan dos o tres horas. No porque lleguen dos o tres horas, sino porque es el tiempo que se necesita para ponerlos en actividad totalmente. Entonces, una vez que tengamos finalizada el tema San Martín de Ibizadero, yo creo que esa dificultad con el agua también la vamos a solventar. Y en cuanto al agua del interior, que es otro problema, y es un problema por ahí más grave, nosotros firmamos un convenio con los municipios, entendiendo que ellos tienen la posibilidad de llegar más cerca en el territorio. Nosotros les proveemos de insumos, todo lo que tiene que ver con la aclaración, les proveemos de equipamiento, y creo que poco a poco también vamos a ir mejorando esa situación. ¿Qué opinan en la época de la temporada de lluvia? ¿Cómo van a trabajar en el interior con las inundaciones? Bueno, nosotros tenemos varias alcantarillas y varios puentes, sobre todo en la zona norte de Belén, que ya Vialidad empezó a trabajar en eso, con la idea de que estemos mejor. Les vuelvo a decir, es muy probable que sigamos teniendo en algunas localidades, donde tenemos ríos que son prácticamente secos, pero que llega a la época estival y crecen desmesuradamente, tengamos dificultades. Pero empezamos a trabajar en Badene, en Alcantarillado, y en puentes para el interior de la provincia. ¿Va a haber algún cambio de gabinete? Por favor, chicos. Mire, eso siempre se puede, siempre se puede dar. Nosotros lo vamos viendo hoy. Si me pregunta hoy, hoy no.